Los 4 armarios escoberos más útiles y espaciosos para tu hogar. Me encanta este armario multiusos de Habit Design. Tiene un acabado en color blanco mate que se ve muy elegante y moderno. Las dos puertas son súper prácticas y permiten un fácil acceso al interior. Además, las medidas son perfectas para los espacios más pequeños, y aún así es lo suficientemente grande para caber multitud de cosas dentro. Lo he utilizado para guardar productos de limpieza, pero sin duda se puede usar para guardar cualquier cosa que necesites. En general, es una excelente opción de almacenamiento para cualquier hogar. Adquirí el Keter Armario Linear Escobero y estoy muy satisfecha con mi compra. Es un armario de almacenamiento de 5 baldas, de color negro y gris, con tiradores en azul, que mide 68 x 39 x 173 cm. Cuenta con suficiente espacio para guardar todo lo que necesito, y me gusta su diseño estético que se adapta a cualquier ambiente. La calidad de los materiales es excelente, es resistente y fácil de limpiar. Además, fue muy sencillo de armar. Definitivamente recomendaría este producto a cualquiera en busca de un armario de almacenamiento de calidad. He comprado el armario Escobero Terry Gline 368 y estoy muy satisfecha con mi compra. Este armario tiene un espacio vertical que lo hace perfecto para aprovechar un rincón de la casa. Además, cuenta con 4 estantes en los que puedo almacenar diferentes productos de limpieza, y otros objetos de mi hogar como utensilios de cocina, toallas, sábanas, entre otros. La calidad del material es excelente, y su tamaño es perfecto para cualquier habitación. Lo recomiendo a todas las personas que necesitan un armario eficiente y compacto para su hogar. He comprado el armario de Hratan 368 de Terry y me ha encantado. Es perfecto para organizar mi ropa, y el espacio interior es suficiente para acomodar todo lo que necesito. Los estantes son ajustables, lo que me permite personalizar el almacenamiento. Además, su diseño de Hratan es muy moderno y elegante, combinando bien con cualquier decoración de mi hogar. Con un tamaño de 68 x 37,5 x 170 cm, es un armario práctico y compacto que puede caber en cualquier habitación. Definitivamente recomendaría este producto a cualquiera que busque una solución de almacenamiento económica y atractiva. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!